Hoy en esta mañana les quiero hablar de la oración más difícil, la oración más difícil. This morning I want to talk to you about the toughest prayer, the toughest prayer. Y es una oración que Cristo oró en el jardín antes de ser traicionado, juzgado y antes de su sacrificio en la cruz. And it's the prayer that our Lord Jesus prayed right before his arrest, right before his betrayal, right before his humiliation and his death. Y es una oración difícil, and this is a tough prayer. Vamos conmigo a Lucas 22, 41, y vamos al jardín donde Cristo Jesús está orando a Dios. Come with me to Luke 22, and let's go to the garden where Jesus is praying to God. Luke 22, 41, Lucas 22, 41. Entonces, se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Luke 22, 41. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. If it's possible, Lord, take this bitter cup from me, but not my will, but yours be done. Es la oración más difícil. That is the toughest prayer. Cristo Jesús estaba pensando en lo que iba a sufrir. La traición, la humillación, los testigos falsos, los azotes, cargando la cruz, sufriendo en la cruz, clavos en sus manos y en sus pies, y luego experimentando el dolor de todos los pecados del mundo en su santo espíritu. Jesus was contemplating what was ahead for him, the betrayal, the false judging, the whipping, the beating, the crown of thorns, the carrying the cross, the nails in his hands and his feet, and then carrying all the sins of the world in his Holy Spirit. Y estaba ahí orando, la Biblia dice, con fervor, y su sudor era como gotas de sangre. And the Bible says he was praying with such fervency that he was dripping, his sweat was like dripping drops of blood on the ground. ¿Han estado ahí? Have you been there? I have. Yo sí. Have you experienced a dark night of prayer, a dark night of the soul like that? ¿Han experimentado una noche oscura del alma, orando en la oscuridad como Cristo? Yo sí. I have. Have you stood by a loved one as they're suffering in pain? And you can't take the pain away, and you're praying, and you're praying in agony. ¿Han estado al lado de un familiar que está sufriendo con una enfermedad, y no puedes hacer nada, te sientes impotente, y estás orando con fervor al lado de un cristiano enfermo? Have you stood next to a Christian in great agony and pain, and you're praying, and there's nothing you can do? Have you stood in the graveyard next to a Christian whose death didn't make sense to you with their family weeping, and there's nothing you can do. ¿Han estado en el panteón con un ser querido, un cristiano, diciendo adiós a un cristiano, y no hay nada que puedes hacer? Ahí están los familiares, y no hay nada que puedes hacer. Orando a Dios. Praying, and praying, and praying, and there's nothing you can do. Y nuestra oración en estos casos es la oración de Jesús, la oración más difícil. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. And our prayer is just like Jesus. Lord, not my will, but your will be done. Even when we don't understand, aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Esta es una oración difícil. That's a tough, tough prayer. I'm going to tell you a little secret. I've been a pastor for 25 years here at the church. And before that, I was a pastor for more years. And when you're a pastor, you come to the realization that Jesus doesn't always give you what you want when you pray. It doesn't work like that. Jesus isn't a genie out of a bottle. Jesus isn't Santa Claus. Jesus isn't a slot machine. And sometimes when you pray, he says no. Sometimes when you pray, it's not his will what you're asking for. And that's just the truth. I've been a pastor for many years. And I'm going to tell you something like the chorus. I'm going to tell you all the truth. A veces we pray, and the answer of Christ is no. He doesn't follow our will. A veces God says no. And we don't understand his decision. And we say, well, Lord, if it's possible, Lord, quita esta copa amarga, pero si no es posible, pues que cumpla tu voluntad. And then you say, Lord, if it's possible, please take this bitter cup away from me. But if you decide not to, well, it's not my will, but your will be done. I sat across the table from a friend in IHOP. And he looked at me, and he said, Jim, I believe that Christians should never be sick. That a Christian should never be sick, according to the Bible. Yo me senté en IHOP con un cristiano, un amigo. Y él me dijo, Santiago, yo creo que el cristiano nunca debe estar enfermo. Que no debemos de tener ningún cristiano enfermo. And I looked at him. And he's wearing glasses, by the way. Y usa anteojos este hermano. Y le dije, hermano, esto no es cierto. Yo he sido pastor por más que 25 años, y te voy a decir, no es cierto. A veces oramos, y Dios sana. Y a veces oramos, y Dios no sana. A veces oramos para una pareja, y a veces hay éxito con la pareja, y a veces no. A veces oramos para un trabajo, queremos un trabajo, y a veces Dios dice que sí, y a veces dice que no. A veces oramos, y la persona muere. I told him, you know what, I've been a pastor for more than 25 years, and I'm going to tell you, that's not true. You know it's not true. We pray for people, and sometimes God says no. Sometimes God heals, and sometimes He doesn't. Sometimes we don't want somebody to die, and we pray for a miracle, and we don't get our miracle. Sometimes we do get a miracle. We pray for couples, and sometimes God restores the couples, and sometimes He doesn't. You want a job, and you pray, and sometimes God gives you the job, and sometimes He says no. Señor, si es posible, Señor, si es posible, Señor, quita esta copa, pero si no, que cumpla tu voluntad. Lord, if it's possible, please take this awful cup from me, but if it's not, then I want your will, not my will. A veces, escúchenme, a veces la voluntad de Dios es que caminamos por un camino de sufrimiento. Es la verdad. Sometimes God's will for us is for us to walk through a pathway of suffering. That's just the way it is. Sometimes God's will for us is to endure suffering. Pero checa esto, en el mismo pasaje, dice que Dios mandó un ángel para fortalecer a Cristo. It says, God sent an angel in the same passage to strengthen Jesus. Cristo Jesús nunca te va a dejar solo. Aún en tu momento de más sufrimiento, en tu momento de oscuridad, de noche, tu momento cuando no entiendes el plan de Dios, nunca te va a dejar solo. Jesús nunca te va a dejar solo en tu darkest y más horrible night de la alma cuando estás sufriendo y no te va a dejar de ti. Él no te va a dejar solo. Él te va a fortalecer. Y en este caso, Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús. Él no estaba solo. Cristo no estaba solo. Dios le mandó un ángel para fortalecerlo. Pero el plan de Dios para Cristo era pasar por un camino de sufrimiento. This message is not going to get me on the radio. I'm not going to get on a TV, Christian TV show channel preaching this message. Nobody wants to hear that. They want to say everybody gets healed. Everybody is prosperous. Everybody gets rich. Nobody ever suffers. But that's not true. It's not true. Nunca me van a poner en la televisión, en la radio con ese mensaje. Nunca me van a dar espacio en la televisión para decir que tenemos que pasar a veces por caminos de sufrimiento. Ellos dicen que Cristo siempre sana, siempre debemos de ser prósperos, siempre debemos de tener dinero y no es cierto. A veces pasamos por un camino de sufrimiento. Los hermanos que acaban de morir del COVID en México amaban a Cristo. Un hombre y una mujer de Dios. Ellos van a recibir coronas en el cielo. Fueron fieles. Terminaron su carrera con orgullo y Dios no los sanó. Dios decidió llevarlos al cielo. Y no sé por qué. This pastor and his wife that just died in Mexico, they were godly people. They finished their race with pride. They're going to receive a crown in heaven, the Bible says. But God didn't heal them. He decided to take them to heaven. He chose to take them through a path of suffering. No mi voluntad, sino la tuya. Not my will, but yours be done. ¿Se acuerdan de Job? La Biblia dice que él fue el hombre más justo sobre la faz de la tierra. Un hombre justo y bueno y pasó por una enfermedad, perdió todo, sus hijos, su dinero, perdió todo. Remember Job, one of the most righteous men on the face of the earth, lost everything, lost his health, lost his children, lost all of his riches y termina con su esposa frustrada y su esposa dice, ¿hasta cuándo vas a mantener tu integridad? Maldice a Dios y muérete. The wife got so frustrated and we like to throw her under the bus, but we've said the same kind of things before. And she looked at him and she said, Job, how long are you going to hang on to your integrity? Curse God and die. Just be done with it. Sus amigos llegaron con Job y dijeron, Job, este, no entendemos, eres justo y estás en sufrimiento, entonces debe de haber un pecado por ahí en el closet. Cuéntanos, ¿cuál es el pecado? His friends showed up and they were silent for a long time and they should have stayed silent. But then they started saying, Job, tell us what sin is in your life. Do you have some hidden thing in your closet? Because God shouldn't be punishing you like this. Something's wrong. Y la Biblia dice que Job nunca pecó contra Dios. dijo a su esposa, estás hablando como necia. ¿Cómo esperamos cosas buenas de Dios y no las malas también? He told his wife, you're speaking like a foolish woman. How can we expect just good from God and not trouble too? Como dicen en las milpas, ancina es. La Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos y los injustos igual. Nosotros también morimos de COVID. Nosotros también morimos de pulmonía. Nosotros también una mujer de Dios, una mujer de Dios murió la semana pasada en un choque, un accidente en la carretera. También cristianos en la carretera. ¿Cómo vamos a esperar noticias buenas y no malas también? Beautiful people die of COVID. Christians die of pneumonia. Christians die die of cancer. A beautiful friend of ours, a godly woman died in a one car accident on the highway on the way to Houston. Worship leader, her car flipped and she died. Why? Should we expect good things from God and not trouble too? The rain falls on the righteous and on the unrighteous and on the unrighteous. A veces Dios viene con milagros y cambia cosas y a veces su decisión es no. Sometimes God comes in and he miraculously changes things and sometimes he says no, you're going to walk through this but guess what, I'm going to strengthen you. A veces dice tienes que caminar con un camino de sufrimiento pero te voy a mandar un ángel. te voy a mandar ayuda, yo voy a estar ahí en el fuego contigo. I'm going to be in the fire with you. I'm going to send you an angel. I'm going to take care of you but now you're going to walk through a path of suffering. Don't you love this message? No es bonito este mensaje que a veces nos toca sufrimiento. A Cristo también. Cristo dijo Señor si es posible quítame esta copa. no la quiero. Jesús himself said God if there's any way I don't want to drink this please take it away. But then he said not my will but yours be done. Pero que no cumpla mi voluntad sino la tuya es la oración más difícil. That's the toughest prayer. Ahora me estás están pensando ahora ¿ya no vas a orar por los enfermos? ¿Ya no vamos a tener fe por sanidad? Claro que vamos a orar por los enfermos. Claro que tenemos fe para sanidad. Nada más estoy diciendo que la decisión es de quién? Es de Dios. Es de Dios. So Jim we're not going to pray for sick people anymore. We're not going to believe for miracles. Of course we are. We're going to pray by faith. We're going to believe God. When I go to the hospital I stand there and I tell them look I'm going to combine my faith with yours and we're going to believe God for a miracle but it's not my decision it's God's decision. No is my decision it's the decision of God This year has been cruel for many cruel Many have had to despedir their loved ones without funeral without anything without anything The tío of Esther died in Saltillo and her tía had to be isolated and simply sent the trees to home What cruel Esther died at 50 years old in Saltillo of COVID Her aunt had to suffer alone she was isolated no funeral no velorio they just sent the ashes right to the house it's cruel it's terrible that path of suffering it's been an ugly year God hasn't left us he's been with us he's walked with us this year last year me called Lucy Lucy Gauna who had cancer Lucy called me I was here in the church she had stage four cancer and me said Santiago here we are in the hospital of mission the last desire of my wife was to pray with you can come she said my wife's final wish was to have you pray for her at her bed we're here in mission she's dying of cancer Lucy weeks earlier she told me Jim do you think God's mad at me because I haven't had enough faith for my healing from cancer is he mad I dije claro que no Lucy claro que no eres una mujer de fe pero estás en medio de un sufrimiento y Dios está contigo I said you're suffering but God is with you entonces fui al hospital no me querían dejar entrar porque era en medio del COVID me dijeron no 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 y dije si 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 y quería hablar con alguien con autoridad y me mandaron un oficial ahí y me dieron guantes y máscara y quien sabe qué más una túnica waiting room I said look she's dying there's nothing I'm going to transmit to her she's already dying and I had to ask to speak to somebody's boss and he finally came out and they said okay but you've got three minutes and I had to put on gloves and a hat and a mask and all kinds of stuff like I was having a baby or something y me dejaron entrar y ahí estaba Lucy y ya no podía hablar Lucy was there she couldn't talk this is a woman of great faith a beautiful Christian woman una mujer de bastante fe una mujer piedosa y ya no podía hablar ya estaba bueno entre a morir and I grabbed her face and I said Lucy Jesus is here he's going to take you to heaven you're going to be with Jesus it's going to be over your suffering is going to be over Jesus is going to receive you with pride he's going to be so happy to welcome you into heaven it's going to be so great agarré su cara con mis manos y dije abrazar ya no ya no tendrás dolor ni cáncer vas a estar ahí celebrando en la presencia de dios vas a llegar con orgullo Lucy y su esposo claro él estaba llorando 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 ahí con un corazón quebrantado y luego me hablaron tienes que salir tienes que salir y me fui y casi me agarraron y me empujaron ahí hacia afuera y me dijeron mira no queremos ser gruñones pero eres gordo y los gordos son los que están muriendo y no te queremos acá fuera fuera contigo y me empujaron ahí afuera es que tienen contra los gordos hombre es más en México dicen me cae gordo que es eso palabra de odio odio porque no dicen me caes flaco en un en un hora Lucy llegó con Cristo y ahora está feliz una mujer de fe que no fue sanada ella no quería tomar de esta copa pero ella dijo no que no cumpla mi voluntad sino la tuya she didn't want to drink that cup but she said not my will but yours be done a veces tenemos que orar una oración difícil están dispuestos are you prepared to pray that prayer señor yo tengo muchos deseos yo tengo muchas cosas que quiero hacer yo tengo pero pero que no cumpla mi voluntad sino la tuya but I got so many exciting plans so many things I want to do so many but not my will but your will be done y él está con nosotros en cada paso de nuestro camino and he's with us in every step of our journey every step maybe right now you're going through suffering maybe right now you're walking through a path of suffering and for some reason Jesus doesn't take it away listen he's with you he loves you he's walking with you if it's his will you're going to be okay a lo mejor estás pasando por un camino de sufrimiento y no entiendes por qué y estás orando la misma oración ¿saben qué? Dios está contigo Cristo está contigo él te puede mandar un ángel para esforzarte he can send an angel to strengthen you he'll be with you every step of the way la Biblia dice que somos más que vencedores the Bible says we are more than conquerors more than conquerors y si y si morimos para él morimos y si vivimos para él vivimos and if we live we live for him and if we die we die for him but I I'm going to tell you what no matter what happens to me I'm believing in Jesus if he heals me great if he doesn't great but like those children of Israel in the fire if he rescues us from the fire that's wonderful but if he doesn't guess what we're still going to creyendo en Cristo Jesus como los hijos de Israel los iba a meter en el horno y dijeron si Dios nos salva que bueno y si no nos salva como quiera no vamos a estar de rodillas delante de tu ídolo como quiera vamos a seguir fieles como Lucy hasta la muerte we're going to be faithful just like Lucy was all the way to death we're going to be faithful vamos a seguir adelante tomando de la mano de Dios we're holding on to God's hand every day every day vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude a ser fuertes y buscar su voluntad y no la nuestra we're going to ask God to help us to be faithful and look for his will and not not our will Señor te damos gracias por tu ejemplo en el jardín Señor tu ejemplo que es un ejemplo para nosotros Cristo Jesús que a veces nos toca también un camino de sufrimiento pero sabemos Señor que tú siempre estás con nosotros pedimos Señor fuerzas fuerzas nuevas paz en el corazón para poder seguir adelante y cumplir con nuestro destino Lord we thank you for your example in the garden where you had a destiny to fulfill and even though it wasn't your will Lord you you laid down your will and you walked through that path of suffering Lord if you have chosen a path of suffering for us Lord we ask you to be merciful to us and to give us strength and to give us peace and help us to to finish our race with pride help us to keep running putting one foot in front of the other Lord and finishing our race with pride that's our prayer in the strong name of Jesus Amen Amen